¿Qué te dijeron los médicos del golpe que recibiste en el partido y si pensás que vas a estar a la orden para el fin de semana? Las primeras revisaciones aparentemente fue un golpe nomás, ahora sobre el mediodía iré a hacerme una placa para descartar de que no haya nada óseo. ¿Te puede decir que el torneo es un mano a mano entre Danubio y Nacional? ¿Lo ven así? Y quedan cinco fechas, tanto a Danubio como a nosotros nos quedan partidos muy difíciles, pero bueno, la realidad indica de que los primeros somos nosotros y Danubio, así que bueno, hasta el final del torneo vamos a dar pelea. ¿Cuánto cambia para Nacional jugar en el Trócoli o que el partido capaz que pueda llegar a jugarse en el Centenario? Y obviamente que no es porque sea en el Trócoli, es por el estado del piso que tiene el Trócoli. Nos ha tocado salir a jugar al Viera, en el cual el piso está muy bien y ninguno de nosotros dijo nada. Sí se hablaba de que a Nacional le costaba salir del parque o del estadio y bueno, quedó demostrado que no. Pero lo que nos llama sumamente la atención es el estado del campo. Gracias.